...y tantos mil millones más, sobre todo para el sector agropecuario. Pero antes que nada, gracias por atender. Gracias a mí, Ofero, por esta invitación. Ya sabemos que estamos con el orden para informar sobre esta labor que estamos nosotros realizando a Ofero al Centro Instituto. Y bueno, que tuve también la decisión de ser elegido en el consenso con la propuesta del grupo parlamentario del PRI y la coordinación de la CNC para ocupar la presidencia de la Comisión de Agricultura. Tiene que ser variado el orden que ha sido el consejo y que esté con esa responsabilidad a parte del Centro Instituto Federal por el Centro Instituto. Y bueno, aquí en este presupuesto que se acaba de aprobar, nosotros, en lo que compete a la Sagarpa, el PEC, nosotros, en la iniciativa que presentó el Ejecutivo para el 2016, traía 76.827 millones. Y que bueno, pues venía reducido de muchos rubros, rubros importantes para el país, sobre todo para Sinaloa, como en el caso de PEC. Traíamos ahí lo que era propuesta a la avenida CEROS. Y en una bolsa de 8.500 millones, de las 17.000 millones que se logró ahí aumentar y destruir, nosotros tuvimos ahí la hermosa responsabilidad de hacer el reparto de 8.500 millones, que protegimos estas actividades tan nobles como es la pesca, que en el tema de propesca, que venían ceros y que logramos etiquetar las 270 millones para el sur. Y también en apoyos a la comercialización, que traía un techo de 10.000 millones y logramos incrementar 1.800 millones. El tema de los seguros, agrocementes, el tema de las primas, que también es una área importante para Sinaloa, y el tema de la sanidad. Entonces yo creo que, en suma, pues yo creo que estamos dando respuesta, pues, a las expectativas más sensibles del campo mexicano.